Si siento palpitar un alma cerca de mi Sé que eres tú, yo sé que eres tú Si siento que alguien me acaricia Sé que eres tú, yo sé que eres tú Yo sé que en ese momento estoy en tu pensamiento Y estás recordando como te quería, como te adoraba Como yo la vida entera te daba Si siento un leve suspiro de amor Sé que eres tú, yo sé que eres tú Si siento alguien que se aleja de mí Sé que eres tú, yo sé que eres tú Yo sé que en ese momento iba a descansar tu alma Estás recordando como te quería, como te adoraba Como yo la vida entera te daba Que destino fue, ya no ha de volver Que destino fue, porque se me fue Tanto la quería, tanto la adoraba Pero al fin la vida me la arrebataba Que destino fue, ya no ha de volver Que destino fue, porque se me fue Y mucho que disfrutemos de nuestra juventud Si te siento aquí a mi lado Oye, yo sé que eres tú Que destino fue, ya no ha de volver Que destino fue, porque se me fue Si siento palpitar un alma Si siento un leve suspiro Si siento que alguien me llama Es que yo sueño contigo Que destino fue, ya no ha de volver Que destino fue, porque se me fue Que destino fue, ya no ha de volver Qué destino fue, ya no ha de volver Y tu Findas Mez Tú Жirías Que destino fue, ya no ha de volver Que destino fue, ya no ha de volver Y te voy a Luz Que destino cruel, ya no a devolver Que destino cruel, porque se me fue Nunca pensé amar en la vida, hasta que te conocí Y has tenido que marcharte, la vida lo quiere así Que destino cruel, ya no a devolver Que destino cruel, porque se me fue Y aunque tú te hayas ido, para quizás nunca, nunca regresar Sé que nunca olvidarás, como yo te he amado, como te he querido Que destino cruel, ya no a devolver Que destino cruel, porque se me fue Que destino cruel, que destino malo Te ha llevado de mi lado Que destino mala fue Que destino cruel, ya no a devolver Que destino cruel, porque se me fue Que destino cruel, ya no a devolver Que destino cruel, ya no a devolver Gracias por ver el video.